A lo largo de todo el estudio de funciones, trabajamos con funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones logarítmicas y exponenciales, pero también existe una función muy importante, que es la función polinómica. Todo lo relacionado con la función polinómica y el estudio de la misma, también se va a relacionar con el estudio de cualquier otra función y el análisis de las mismas. Ahora bien, una función polinómica va a tener la siguiente forma, supongamos, f de x nuestra función va a tener a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, y así sucesivamente todos sus términos hasta llegar al término a sub 1 por x a la 1 más a sub 0. A ver, quiero que se comprenda qué es esto que estoy haciendo. Todos estos a, es decir, a sub 0, a sub 1, a sub n menos 1, a sub n, etc., todos, 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 van a pertenecer a los reales. Son los coeficientes de mis variables, en este caso la variable es x, y todos van a ser números reales, cualquiera de ellos. Ahora bien, nosotros tenemos que el término a sub 0, por más que no esté acompañado de una x, es porque está acompañado de una x a la 0, es decir, x a la 0 es igual a 1, por eso no es que se escribe, es decir, que la obviamos. Ahora bien, entonces a este a sub 0, nosotros lo vamos a llamar término independiente. Como en tantas otras funciones, el término independiente va a ser el término que no tiene variable. A ver, vamos a borrar acá, vamos a escribirlo bien. Va a ser el término que no tiene variable. Por eso se le dice independiente, porque no depende de ninguna variable. Ahora bien, también tenemos este otro número interesante, a sub n, que es el primero que nos encontramos al mirar el polinomio, de manera ordenada, de mayor a menor. A sub n va a ser el coeficiente principal. Y otra cuestión importante, es que todos estos elementos, además de pertenecer a los reales, son nuestros coeficientes. Así vamos a tener que uno de esos coeficientes va a ser el término independiente, y que otro de esos coeficientes va a ser el coeficiente principal, que es aquel que es coeficiente, valga la redundancia, de la variable de mayor grado. En este caso, la variable de mayor grado es la variable x a la n. Otro tema interesante, que no hay que obviar, es que todas estas n, o mejor dicho, esta n en particular, esta y esta otra, van a pertenecer al conjunto de los números naturales. Van a ser los números, es decir, los números 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Incluyamos también al 0. Van a pertenecer entonces a los números naturales, con el 0 incluido. Ahora bien, ¿para qué se analiza una función polinómica? O mejor dicho, veamos lo siguiente. Supongamos que n, en este caso, hagamos de cuenta que n es igual a 1. Entonces, nuestra función polinómica va a ser f de x igual a por x, x a la 1, más, o mejor dicho, a sub 1, más a sub 0. U otra forma de escribir esto sería a x más b, ¿verdad? Y esta, esta función que tenemos acá, esta función polinómica, porque no deja de serlo, es la función que nosotros conocemos como función lineal. Lineal. Y es que la función lineal es un caso particular de la función polinómica. Es una función polinómica de grado 1. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, vamos a borrar esto, si n es igual a 2. Si n es igual a 2, nosotros vamos a tener que f de x va a ser igual a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 1 por x, más a sub 0. O lo que es igual a decir, a por x al cuadrado, más b por x, más c. Y esta otra función también es una función conocida, que es la función cuadrática. Que también es otro tipo particular de función polinómica. Ahora bien, nosotros ya trabajamos la función lineal y la función cuadrática individualmente cada uno por su cuenta. Ahora es el turno de trabajar a la función polinómica con un n mayor que 2. Es decir, cuando n sea mayor que 2. Directamente las vamos a llamar polinómicas. Polinómica. Función polinómica. Con n igual a 1 es función lineal, con n igual a 2 es función cuadrática, y con n mayor que 2 es función polinómica. Ahora bien, ¿qué es lo que se analiza en una función polinómica? Bueno, claro está que, al igual que en todas las funciones, lo primero que vamos a analizar son las raíces. Raíces, o ceros, que son justamente esos puntos en donde la función, o el gráfico de la función, corta al eje x. También vamos a analizar el dominio. Siempre es importante analizar el dominio. Y particularmente, el dominio de una función polinómica, son todos los números reales. El dominio de una función polinómica no está restringida para ningún valor. Y esto tiene sentido, fíjense, supongamos cualquiera. A ver, un término general. A x al cubo, más bx al cuadrado, más cx, más d. No está restringido para ningún valor de x. x puede ser cualquier elemento de los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Cualquiera. Y cualquiera nos va a entregar una imagen. Es por eso que el dominio no está restringido para ningún elemento de los reales. Otra cuestión importante va a ser la imagen. La imagen que va a estar definida, o la imagen nos va a desprender, otros conceptos importantes que son los extremos. Extremos, también conocido como máximos y mínimos. Extremos de una función, es decir, qué tan alto va a llegar la función y qué tan bajo va a llegar la función. Eso va a estar definido por la imagen. Otro elemento importante de una función polinómica van a ser los intervalos. Distintos intervalos que van a ser. De negatividad y positividad. Negatividad y positividad. También vamos a tener intervalos de crecimiento y decrecimiento. Crecimiento y decrecimiento. Y también vamos a tener los intervalos de concavidad. Concavidad. Es decir, vamos a analizar todas estas cuestiones. Al mismo tiempo que analizaríamos los intervalos de concavidad, también estaríamos analizando los puntos de inflexión. Todo esto en una misma función. Raíces o ceros. El dominio, que va a estar para todos los reales. La imagen, analizando los extremos. Los intervalos de negatividad y positividad. Crecimiento y decrecimiento. Y concavidad. Cada uno de estos ítems los vamos a tratar de analizar en algunos videos particulares para cada uno. Ahora vamos a dejar por un momento este video y vamos a seguir en el próximo tratando algunos de estos temas en cuestión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!